Hola, bienvenidos a mi canal La Habitación del Cine. Yo soy Oliver y hoy os voy a mostrar la cuarta parte de mi colección de películas en Blu-ray, DVD y Ultra-YD. Bueno, como ya os había adelantado en el vídeo anterior, hoy os voy a mostrar mi colección del universo cinematográfico de Marvel. Antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los compañeros de YouTube que me están ayudando muchísimo, como son Cine89 y Adriel Wolf. Esos son sus canales y os animo a que os suscribáis, porque sobre todo gracias a ellos y otros compañeros que he visto aquí en YouTube, yo me he animado a esta aventura. Bueno, sin más dilación vamos a empezar. Bueno, la primera película que os voy a mostrar es la de Iron Man, protagonizada por Robert Downey Jr. Una película con una acción tremenda y la verdad tengo que decir que de orígenes de un superhéroe es de las que más me ha gustado. La siguiente que os muestro es la del increíble Hulk, protagonizada por Edward Norton. Esta película no me ha convencido tanto, la verdad. Me ha parecido flojilla, la verdad que sí. Y yo creo que se la podían haber currado mejor y hubieron hecho una gran película. La siguiente es de Capitán América, el primer vengador. Esta película os puedo decir que la primera vez que la vi no me convenció tanto, pero al tener otros revisionados de ella, pues ya me ha empezado a gustar un poquito más. Eso sí, lo que es el antagonista de la película, el cráneo rojo, no sé, no lo veo tan potente yo en esta película, no sé, es mi impresión. La siguiente que os muestro es la de Thor. Bueno, la de Thor es que para mi gusto, no es mala película, no es mala película. Chris Hemsworth, perdón por mi inglés, para mí es un Thor que la verdad que lo hace muy bien el personaje. Luego sale también Natalie Portman, otros actores también como Anthony Hopkins y la verdad que, no sé, la película no está tan mal. Sé que hay gente que no le ha convencido tanto, pero yo creo que de las tres de Thor, yo creo que es la mejor. La siguiente que os muestro es la de Iron Man 2. La segunda parte de este superhéroe, la verdad que me gusta bastante porque aquí conocemos ya a Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson. Y no sé, al juntarse ahí con Robert Downey Jr., no sé, la química me parece buena en la película. Y lo que es el enemigo de la película, que es Mickey Rourke, creo, no me convence tanto, la verdad. No me convence tanto, pero la disfruto mucho, es bastante, bastante buena la película esta. A mí me gusta, la verdad, a mí me gusta. Luego la siguiente es la de Los Vengadores, la primera que protagonizan todos Los Vengadores, cuando se juntan todos. Y la verdad que es impresionante, a mí me ha encantado esta película. La verdad que la fui a ver al cine y disfruté muchísimo con ella. Y yo creo que de superhéroes es una de las que más me gustan. La siguiente es Iron Man 3. Aquí flojea un poquito, la verdad, lo que es la trilogía esta de Iron Man. Yo, esta película, sobre todo el enemigo este, que no recuerdo el nombre del actor. El, ay, ¿cómo se llamaba el, perdón? El mandarín. El mandarín, para mí es muy flojete este enemigo, la verdad que sí. Se ven buenos efectos especiales. Me gusta la parte final con todos los Iron Man, ahí que salen todas las armaduras de Iron Man. Y poco más puedo decir, la verdad. Pero está entretenida. La siguiente, una de las que menos me gusta, la verdad, de este universo cinematográfico de Marvel. Thor, el mundo oscuro. Esta película, muy flojita, muy flojita. Yo no sé qué opinión tendréis vosotros, me lo dejáis en comentarios. Pero para mí esta película es demasiado floja. La siguiente es el Capitán América, el Soldado de Invierno. Peliculón, peliculón y la verdad que de los mejorcitos de Marvel, de los mejorcitos. Me encanta el papel que hace el Soldado de Invierno, es increíble. Madre mía, es la verdad que una escena de acción tremenda. Un peliculón, un peliculón con todas las letras. Guardiános de la Galaxia, volumen 2. Más flojita que la primera. La verdad que Chris Pratt para mí lo hace bien, pero no sé, en la película es un poco... Buscan demasiado la comedia, ¿no? Pero bueno, al final es mero entretenimiento. Y aquí está Guardianes de la Galaxia, la primera. Esta sí me gustó, ya tú ves. Me gustó, tiene su comedia y tal, pero no sé, la película es bastante entretenida. Tiene buenos efectos especiales. Y la verdad que se pasa rápido el tiempo porque se disfruta bastante. La siguiente es la de los Vengadores, la Era de Ultron. Yo creo que esta película también tenían que haber... Habérsela curraba un poquito más, para mi gusto. Para mí es un poquito flojita, ¿eh? De las cuatro que sean los Vengadores, la más flojita yo creo que es esta. La siguiente es el Capitán América Civil War. Que viene con sus lead covers. Y la verdad que esta película me gustó muchísimo. Lo que es el enfrentamiento de los equipos del Capitán América contra los de Iron Man. El enfrentamiento de los dos, del Capitán y Iron Man, tremendo. La verdad que la disfruté muchísimo esta película. Aquí está. Me parece una muy, muy buena película. Aquí tenemos Ant-Man. A mí también esta peli me gustó mucho, ¿eh? A mí también esta peli me gustó mucho, la verdad. El origen de Ant-Man. Y la verdad que no esperaba tanto de ella, ¿eh? Yo cuando la vi por primera vez no creí que me iba a gustar tanto. La verdad que es muy buena. Para mi gusto sí. Spider-Man Homecoming. Bueno. Tengo que decir que las pelis que he visto de Spider-Man, para mi gusto, es la más flojita. No me gusta mucho. No lo digo tanto por Tom Holland. Me parece un buen Spider-Man. Aunque yo soy de los que prefieren el Spider-Man de Sam Raimi. Pero, no sé. La peli, la verdad que... Y lo que es el enemigo, el... Michael Keaton. La verdad que no me convenció demasiado. No, la verdad. No mucho, la verdad. Doctor Strange. Otra peli que me encanta. Otra peli que me gusta muchísimo. El origen del Doctor Extraño. Muy buena, ¿eh? La verdad. Y el personaje de Benedict Cumberbatch. La verdad que lo... Lo clava, ¿eh? Lo clava. Porque encima tiene un cierto parecido al que vemos en el cómic. Bueno, esta película no necesita ni presentación, ¿no? Mi película favorita de Marvel. Claramente, Vengadores Infinity War. Esta es una versión en 3D. Y la verdad que esto es... Esto es... Apoteósica la película esta. Es un... Es una... Acción tras acción. Es un espectáculo. Una película que disfruté muchísimo. Y que no me canso de verla ninguna vez. Porque... Está claramente entre mis cuatro películas favoritas. Y la disfruto. Es que... Como un enano. Como un enano cada vez que la veo. Me encanta Thanos también. Es un personaje... Tremendo, la verdad. El enemigo este. De los mejores que he visto en películas de superhéroes. Capitana Marvel. Bueno. A ver. Vamos a ver. El Capitana Marvel. No me convenció tanto, la verdad. Qué decirles. Es una película que yo... No sé. Yo esperaba más de esta película. Yo esperaba más de esta película. La... La actriz esta que ahora no recuerdo el nombre. Perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón. No recuerdo el nombre de la actriz. Me vais a matar. Nada. Que no recuerdo el nombre. Lo siento. Me parece que lo hizo bien, ¿no? Lo que es el personaje. Lo hizo bien. Pero también me pasa lo mismo que en otras películas que os he comentado. El enemigo. Mucho gente también ese enemigo, ¿no? Ese... Ese... Extraterrestre, ¿no? Esa alienígena. No sé. A mí... No me convenció mucho la película esta. Lo siento. No. Y aquí tenemos un steelbook de Black Panther. Black Panther no me ha convencido tampoco nada. La película esta. No tanto el actor, que a mí que lo hace bien, en paz descanse. Pero la película no me ha convencido nada. Y aquí está la secuela de Ant-Man, ¿no? La de Ant-Man y la avispa. Otra igual. Tampoco me gustó tanto. Me gustó mucho la primera de Ant-Man, pero esta... Esta no, la verdad. El steelbook, como están viendo, es precioso. La verdad que sí. Thor Ragnarok. Demasiado humor, ¿no? Fue una película que podría haber sido mucho más. A ver. No quiero decir que no me guste, porque me entretiene. Pero veo demasiado humor en esta película. El steelbook es una auténtica maravilla. A mí este steelbook me encanta. Y aquí está la de Vengadores Endgame, ¿no? Como termina todo. Infinity War fue una auténtica maravilla de los hermanos rusos. Y esta segunda parte... Esta continuación de Infinity War... No sé. A mí... No quiero decir que no me gustó. Porque la peli no es mala. Del todo. Pero... No sé. Se me hizo un poquito lenta, ¿no? Poca acción. Para mi gusto. Y... No sé. La verdad que... Esperaba mucho más de esta película. El steelbook... Muy bonito, la verdad. Pues bueno. Esto ha sido... La primera parte de... De mi colección de... De Marvel. En el siguiente vídeo mostraré la segunda parte. No he querido mostrar ahora todas porque si no el vídeo sería muy largo. Decirles que... Si os ha gustado el vídeo, pues darle al botón de like o dislike si no os ha gustado. Y... Y decirle que ahí tenéis la bandeja de comentarios para escribir lo que queráis. Si opináis de las ediciones, qué opináis. Si os gustan estas películas, vuestro ranking de Marvel, si me lo podéis decir también. Y nada. Ya nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Y que viva el formato físico.